El aprendizaje del golpe de derecha, debe servir como base, para ampliar y progresar en un futuro con más componentes técnicos, como pueden ser, los efectos, cortado y listado. Y también los golpes especiales. La dejada, el globo, etc. Antes de empezar la explicación del golpe, el profesor realizará una demostración, que servirá de modelo para los alumnos. El bolito está en la mano, por favor, mira como es un golpe de derecha, lo tiras por aquí, aquí veis, es sencillo, sin pegar la pelota. Después de haberse presentado a los alumnos y hacer el modelo a seguir, les enseñaremos la empuñadura, que en este caso es la semioeste de derecha. Ejercicio de familiarización. Con este ejercicio se logra que el alumno tome confianza, ya que siempre es más fácil golpear de dentro a fuera, que si la pelota viniera desde el otro lado de la red. Para familiarizaros con la empuñadura, yo voy a dejar caer una bola y la vais a pegar sin más, solamente esto. Mira, lo hago yo, después de hacer una ayuda, un silencio para acá para que lo vea Cristina. Aquí, aquí. Los ponemos de lado, la bola bota, y simplemente la pegamos. Aquí, una vez, simplemente la pegamos, solamente es acostumbrándose a la empuñadura, ¿vale? Sí, una fila aquí, por favor, Miriam, ponte la primera. Muy bien. Estira. Este de lado. Aquí. Pega y para. El objetivo de este ejercicio es conocer la zona de impacto, que será a la altura de la cintura. El objetivo de este ejercicio es conocer la altura de la cintura. Cuando está aquí, aquí, de mi lado, con la garganta colocada aquí, a la altura de la cintura atrás, solo tenéis que hacer esto. Pegar y parar, eh. Pegar y parar. Pegar y parar. Yo la voy con la pelota, y chicos, pegáis y paráis con la pierna. ¿Vale? Hay que pegar a la altura de la cintura. ¿Vale? Si, no, 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 ni. Ahora que se desfuega. Aquí viene la diferencia. Me la voy a, bote aquí, ¿vale? Entonces pega y yo digo para, 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 para. Haremos un buen balance del cuerpo hacia la pelota. Se aprecia como pasa el cuerpo, para golpear delante y acabar con el peso sobre el pie adelantado, quedando el talón del pie de atrás levantado. Llegar, en este ejercicio podéis ajustar la distancia moviendo los pies, ¿vale? Pedro, ¿me tiras unas bolas por favor? Me tape, y mire hacia el profesor, hacia Pedro, ¿vale? Puedo moverme un poquito. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ven cómo queda el talón? Sí, una fila que ve. Le pide, a una poera, A ver si se aprecia, a una poeta, y a dos, Un poco más, un poco más, un poco más. Dos bolas, cada uno, pero, un tiempo, un tiempo, un tiempo, le pide, que estira, Un moverme, pega y acaba. ¿Vale? Moverme un poquito a los pies, ¿Vale? Esta para que me mire a mí, pega y acaba. Perfecto, muy buen estilo. Perfecto. Consiste en hacer las 5 fases del golpe de manera global. Preparación, avance, impacto, acompañamiento y terminación. En la preparación haremos un giro del cuerpo y movimiento del pie a la vez, que armamos el brazo. El avance será de atrás adelante, es decir lineal. El impacto lo haremos delante, pasando el peso del cuerpo. Acompañaremos a la pelota con la raqueta extendiendo el brazo. Y terminación, que será con equilibrio y relajación del cuerpo. Ahora hacemos el golpe completo. Desde la posición lo que ha parado, así, que está colocada aquí en el corazón, vais a girar al tiempo que el pie le va a ir a la que está atrás. Luego dais pasos, 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 y ya volvemos a la posición que hemos practicado antes, que es pegar y acabar. Pero ahora tenemos que acabar y levanto con el golpe alto de tiro. ¿Veis? Una bufana aquí, ¿veis? Sí. Tiro, pasos, pasos, pasos. Pego. ¿No se te miro? Sí, estima, por favor, me tiras una bola. Desde la posición de preparado, lo que hago es tirar el cuerpo. Tiro. Tiro. Tiro, pasos, pasos, pasos. Pego y acabo. Mirad bien, Cristina, eh. Pedro. Mirad bien, vos. Pego y acabo. ¿Sí, veis? Pego y acabo. ¿Sí, visto? A ver vosotros ahora, veis. Gracias bien, vindos. Gracias, venga. Me cuesta más melatrimiento, venga y acabo. Mirad, troisième. Estás muy bien, lo único que tenéis que intentar ajustarme cuando el pienso, ajustaditos para decir para flashs, ¿Vale? Gracias. Podéis coger la bola, por favor.